Buenas noches. La invasión rusa de Ucrania no tiene justificación alguna, por más que diga Putin que actúa contra un país artificial cuando su origen es anterior al de la extinta Unión Soviética que añora, ni nazi cuando lo preside un rusoparlante de origen judío, ni que es para liberar a la población cuando la masacra incluso atacando un hospital materno infantil. Es fundamental el papel de los ciudadanos rusos frente al delirio del vil que los preside, como el de los occidentales, entendiendo que los rusos no son culpables, miles de ellos están siendo detenidos y pierden sus empleos por oponerse al régimen y a la guerra, que blanquean, por cierto aquí, los políticos que proponen contrarrestar con diplomacia de precisión las bombas que un poderoso lanza contra niños. Hoy se cumplen 15 días de la invasión, cuando una tragedia se prolonga, el ser humano autoprotege sus emociones, tiende a acostumbrarse y evita las imágenes del horror. Ojalá no normalicemos jamás el sufrimiento de miles, de millones de seres humanos, aún ni el de uno solo.